¡Otra canción de la vista! El movimiento del chachachá, según Toni Moro, es un paso adelante, así. Y resulta que esas clases las dictó en nuestro país Toni Moro, un excelente artista que vino del Caribe a deleitar a los chilenos por la década del 50. Las clases del chachachá se impusieron en todo el país. Y hoy la viene a dictar una curvilínea pelirroja, quien viene a defender la canción. El aplauso es para Analia, la que asegura que la gran canción de la amistad es Las Clases de Chachachá. Las clases del chachachá las vamos a comenzar, aquí se enseñará el baile del chachachá. El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará. Uno por uno van a ustedes a pasar, uno por uno les voy a calificar. No quiero ver si te bailar, que no probaré, todo del mundo te coge usted. Venga a bailar, venga a gozar, con el compás del chachachá. Venga a bailar, venga a bailar, con el compás del chachachá. Las clases del chachachá las vamos a comenzar, aquí te enseñará el baile del chachachá. El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará. El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará. Uno por uno van a ustedes a pasar, uno por uno les voy a calificar. No quiero ver si bailar, que no probaré, todo depende de cómo va usted. Venga a bailar, venga a bailar, venga a gozar, con el compás del chachachá. Venga a bailar, venga a bailar, venga a gozar, con el compás del chachachá. La 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 y entra en la competencia de esta semana de La Gran Canción de la Amistad.